Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación Almera ha colocado esta mañana una mesa a las puertas del edificio centro. En ella aportaban información sobre la enfermedad y la asociación, además de vender productos. Con esta actividad, sumada a las cuestaciones itinerantes con huchas por distintos emplazamientos del municipio, pretendían obtener el máximo de donativos posibles, además de informar a todos los vecinos sobre esta enfermedad y su asociación. Como cada año habitual, nos ponemos aquí en la puerta del antiguo centro de salud y ponemos información sobre el Alzheimer, información para los cuidadores, darle información también del nuevo centro que estamos ubicados, que estamos en la Huerta Jorobado, que ya nos cambiamos para abrir. De esta forma, desde Almera han reivindicado sus necesidades, que son las mismas que sufren todos los enfermos de Alzheimer en todo el mundo. Y hoy, pues Día Mundial, queremos reivindicar que queremos soluciones para el Alzheimer, que se investigue más, que den más proyectos para los asociados y la enfermedad. Desde el Ayuntamiento de Alaurín, El Grande, también se ha apoyado esta iniciativa de la Asociación Alaurina. La Asociación Almer, afortunadamente, trabaja, trabaja y digo afortunadamente porque todos los alaurinos podemos contar con ella. Alaurín es un pueblo muy solidario y gracias también a la solidaridad de Alaurín, Almer, pues puedes hacer su labor diaria. Y claro, está con las nuevas instalaciones que el Ayuntamiento le tiene cedida a Almer, pues así da gusto de que nuestros mayores encuentren esa paz, esa tranquilidad. Una iniciativa que, como siempre, ha tenido una gran acogida por parte de Alaurín. Trabajadores y voluntarios se han volcado con esta actividad para que el resultado fuera el óptimo. Así de productiva les ha resultado la mañana a los miembros de la Asociación Almer, que han dejado clara la importante labor que realiza. Además, Almer se une a la iniciativa de la Confederación Española de Asociaciones de Alzheimer, que con este vídeo daban a conocer la llegada del Día Mundial de esta enfermedad.